Hola que tal gente de Carpe Intertibia y con otro video mas En esta ocasión vamos a aprender como enderezar Una madera, una tabla, un tablon, gualdra Dependiendo lados también, para todo aplica Cierto largo no, hasta cierto punto ya no se puede Por ejemplo la tabla viene muy curva, entonces ahí ya no se aplica Pero para lo siguiente, trabajos y trabajos medianos Una gualdra grande, también gualdra, vigas, 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 super vigas Para esto hay que tener ya previamente nuestro Nuestro cepillo bien afiladito Ya lo afilé, así que se mueve la cámara Disculpen el desorden, aquí no estamos haciendo Estas son patas para el banco Y falta un mueble que va ahí en la pared Por eso tengo un desorden todo No le he trabajado mucho hasta ayer A las oficinas de Carpinter TV Ahí está Si, 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 si Para esto vamos a usar este Está ensamblado Entonces voy a enderezarlo con su cara Voy a, voy a hacer el video enfocándome en enderezar Porque me tomaría más tiempo en aprender a escuadrar también la madera Pero solamente vamos a ver, a aprender como se endereza Aquí voy a quitar el pegamento previamente Pero luego que estuve en este ensamblaje Yo no le busque la veta a la madera y me quedé encontrada Pero no hay, no es cosa tan complicada Vamos a iniciar el aparejero previamente No hay, no hay, no hay, no hay Lo ponemos a utilizar a ojo Con dos tablitas Ya lo tengo más o menos parejo Está más levantado de aquí Vamos a utilizar esta Y esta tablita Unas tiras pequeñas Que le vamos a ver a ojo En esta A ver si la cámara puede captar eso Si ven la parte de allá, de aquella Sobresale un poco más Eso quiere decir que Vamos a rebajar esta parte de aquí Si quieren marcarla o Yo por lo regular no Y luego a ojo Se checa que Que no esté panda No sé si la cámara Está prácticamente derecha Podemos constatar Con una regla que tengamos Yo tengo estas No son reglas pero son guías Miren Miren Es lo que les dije Está prácticamente derecha Lo único que tiene es Es esa curvatura Le voy a dar Unos tres cepillazos Y después nuevamente A toda pareja Y ahí tiene que alinearse Más o menos es a cálculo Tenemos lubricante Voy a hacer mi lubricador Para Para el cepillo Voy a checar que Volvemos a checar Con Con nuestras reglas Que estén derechas Necesita otro cepillazo Más o menos Solamente toda pareja Debe ser suave El cepillazo Pero además Como para parejar Yo enderezado Pienso de manera Como Así Con cualquier cepillo Ya sé que Ahí estaba La pantalla La otra vez No me había visto Ya sé que van a decir Muchos Ay Ese no Ese no es para enderezar Cuando Existen emergencias Que se te olvida O algo pasa Yo lo he enderezado Con este Pero Este es del número 6 No es del 5 y medio Hay de varias medidas Depende de la marca También Tengo otro Desde el 8 Parece Pero Quedare muy largo Para este Es el que En ramos Más largo Ahí quedó Espero les haya servido Este video Recuerden Afilar bien Su cepillo Ahí tengo un video Cómo afilar Cepillo Deja Chequemos Otra vez Perfecto Certificamos Con nuestro Cepillo Voy a poner La cámara Nuevo No me gusta Editar Los videos Para que El video Tenga Más Amor Si ven La luz Está En medio Está pegando Y en las orillas Y ahí baila El cepillo Entonces le tengo que dar En medio Un cepillazo Y ahí me va a emparejar Déjame Pongo la Cámara En el tripie Le quité el micrófono Si no me escuchan Bien Pero Yo creo que Con que vean El video Van a ilustrarse Cómo Finalmente Ponemos Nuestra Activa Y quedó Acámos Nuestras Reglas Que no Sigan Torcidas Excelente Ahí está Perfecto Vamos a Verificarlo Con la cámara Para que No diga Nada Y nos está Engañando Ahí se puede Apreciar Qué tal Ahí quedó Derecho Ya de ahí Pasa A escuadrar Y a escuadrar Es Me llevaría Otro video Entonces Hay que Escuadrar Las cuatro Caras Para que Me queden Igual Ya tengo Aquellas Listas Estas Son las Patas De mi De mi Banco Posteriormente Estaremos Haciendo Un mueble Aquí En esta Parte De aquí Para ordenar Todo ese Desastre Que tenemos Ahí Pero bueno Ese no es El El video Era referido A cómo Enderezar Una Madera Recuerden Que esta Estaba Ensamblada Y estaba De esta Manera Nada más Puede Enderezar Hasta cierto Diámetro Y grosor No todo Aplica Si esta Tuviera Unos Tres pies Más Se puede Enderezar Pero Con un Con un Tablón Una Por Sería Dos por Doce O dos Por seis Dos por Ocho La unión Americana Si se pueden Enderezar Pero Ya más Largo Ya Es imposible Puesto que La madera A lo largo Es Se Tiende A trabajar Se mueve Mucho Se tuerce Se cuelga Entonces Por lo regular Cuando hagas Un trabajo Largo Grande Tienes que Buscar la Madera Adecuada Como en este Caso El tablón Estaba Medio Pando Así se Le llama Tenía Una Pequeña Joroba Este Lo Utilizamos Para Secciones Pequeñas Espero Les haya Gustado Este Video Síganse Suscribiendo Y Gracias Por Verlos Y No se Olviden De ver Mis Otros Videos Adiós